Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Alimentos para aliviar el estreñimiento. Esto lo tomamos de Erika Chopperena de una sección que se llama Animal Gourmet. Hay cosas que nos pueden arruinar el día y una de ellas es no poder aliviar el estreñimiento, no poder evacuar. Esa constipación provoca muchas molestias como el hecho de sentirnos pesados e inflamados todo el día. Puedes tomar la solución en tus manos y ayudar a los medicamentos que te recete el doctor, porque sí, debes acudir a uno si tu problema es recurrente. Con tus alimentos de esta manera ayudas a tu cuerpo naturalmente. Sí, a lo que le dice a uno el doctor, hay cosas naturales que uno puede agregar. Naturales, no medicamentos sino naturales. Cosas que debes saber acerca de lo que todos dicen. Cuidado con los laxantes sintéticos. Claro que ayudan, pero pueden generar efectos secundarios dependiendo de su fórmula, como dolor muscular, dependencia, fatiga y debilidad. Hay una diferencia entre un alimento laxante y un diurético. Generalmente, los primeros tendrán una cantidad de fibra tal que, con la ayuda de algo de agua, pueden ayudarte a limpiar los intestinos y quitar ese malestar que te está matando. Por otro lado, los diuréticos son alimentos que ayudan a liberar los líquidos retenidos en el cuerpo, colaborando al tránsito intestinal. La fibra en cantidades correctas, se recomiendan aproximadamente 25 gramos diarios dependiendo de cada organismo, ayuda a la digestión y alivia el estreñimiento y sus malestares. Sin embargo, en exceso puede ser contraproducente, ya que dificulta la absorción de algunos minerales y en cantidades grandes, en un periodo de tiempo corto, puede causar gases e inflamación. Di no al estreñimiento con estos alimentos. No es necesario hacer esfuerzos enormes para incluir estos alimentos en tu dieta. Los puedes intercalar y así tener comidas más saludables. Un consejo importante que no precisamente se come es hacer un poco de ejercicio o tener actividad física, que ayuda bastante a este problema, porque estimula la motilidad y la movilidad intestinal. Es que el ejercicio es bueno para todos. Vean que es bueno hasta para el estreñimiento y para evacuar. Para evacuar una vez al día y para evacuar bien, ¿no? De hecho, la combinación que funciona para aliviar el estreñimiento consiste en fibra, agua y actividad física. Yo tomaba poca agua, pero ahora estoy tomando más, ¿no? Ciruelas pasas no son las favoritas de muchos. Sin embargo, cada porción de ciruela pasa, alrededor de tres piezas, te da dos gramos de fibra. Para tan poca cantidad es una gran ayuda. Su aspecto no es el más apetitoso, pero las puedes incluir en tus licuados o mezclarlas con yogur natural. A mí las ciruelas pasas me parecen hasta bonitas, lo mismo que las uvas pasas. Yo sí como uva pasa. Cuando voy a comer arroz de leche, digo, écheme hartas uvitas. Eso sí digo, así me cobren más, ¿no? Eso es como el que va a comer lechona, que dice, écheme doble cuerito. Claro que el de la lechona dice, pero le vale más. Y uno si quiere doble cuerito, pues paga más. ¿Cuál es el problema? Pero lo que no puede hacer usted es pedir triple cuerito, pero no paga más, ¿no? Si uno pide más, tiene que pagar más. Las ciruelas también tienen un tipo de azúcar que se convierte en alcohol llamado sorbitol, que se absorbe muy poco por el organismo y debe ser expulsado. Así que tendrás segura tu ida al baño. Algo que sirve. Vegetales de hoja verde. Las verduras de hojas verdes como el cale o col rizada, las acelgas, las espinacas y hasta la col son una gran forma de ayudar en estos casos. De hecho, en la dieta keto son la opción recomendada como fuente de fibra en al menos dos comidas. Estas también contienen altas cantidades de magnesio y agua, lo cual ayuda a suavizar las heces y facilitar la expulsión. Lo mejor de esta opción para aliviar el estreñimiento es que tiene pocas calorías y no cambia su contenido de fibra aunque se cocinen. Esto es buena idea. Otro elemento, el salvado. De este cereal se venden bastantes opciones en el supermercado. Sin embargo, te recomendamos que puedas consumirlos de la forma más natural y sin tener tantos conservantes. El salvado está disponible en panes integrales, en cereales y en todos los derivados del trigo que se procesaron de forma natural y evitando las refinaciones excesivas. Vea que yo, por ejemplo, siempre prefiero comer pan integral. Siempre prefiero. Hubo una época en la que comía también el arroz integral. Lo que pasa es que a veces como integral, a veces como el arroz blanco. Y en ambos casos me queda más acotudo. Ojalá que algún oyente de esas a las que el arroz le queda rico me envíe un correo electrónico dándome consejos para que no me quede más acotudo. Porque casi siempre el arroz me queda más acotudo. No sé por qué. Debe ser que no tengo buena mano. Por lo menos para el arroz. Si no tienes opción de comprar el cereal a granel y sin conservantes, revisa muy bien la etiqueta. Cada tazón tiene una gran cantidad de fibra, alrededor de 8 o 10 gramos. Casi la mitad de lo que necesitas en todo el día. Otro elemento que sirve, aceite de oliva. La explicación de que el aceite de oliva sea bueno para aliviar el estreñimiento no es igual que el de los demás alimentos. Es mucho más fácil. El aceite básicamente sirve para lubricar tus intestinos, ayudando a que las heces pasen sin problema. ¿Suena feo? Sí. Pero qué alivio que se siente cuando te liberas de lo que sobra en tu organismo. Una cucharada puede servir, pero hay formas más amables de comerlo. Por ejemplo, en ensaladas. Es que el aceite de oliva dice que es muy bueno y con las ensaladas sabe rico. ¿Para qué se va a tomar una cucharada de aceite de oliva? Échéselo a la ensaladita. Una ensaladita de tomate, de repollo, ensaladita de lechuga. Bien rica. Con arvejita y encima de eso le echa el aceite de oliva. Una delicia. Si lo va a hacer me invita. Aceite de ricino. Con este aceite sucede lo mismo que con el de oliva, pero también contiene un ácido que de acuerdo con algunos médicos se cree que motiva los músculos del tracto intestinal. Este ácido se llama ricinoleico. Y un estudio de Complementary Therapies in Clinical Practice descubrió que es eficaz para controlar los síntomas del estreñimiento. Puedes tomar una cucharada directa para que comience su magia. Otra cosa que es buena, los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados contienen probióticos que reúnen las bacterias del intestino y pueden ayudar a mejorar la regularidad y consistencia de las heces. Si tú no estás acostumbrado a consumir estos productos, ten mesura al inicio. Trata de comer la mitad de la porción recomendada y aumentala gradualmente. Las primeras veces puedes tener hinchazón del estómago que disminuye conforme tu cuerpo se acostumbra. Todo con moderación. Va a comenzar a tomar yogur. Bueno, tome ese medio. No se tome uno. Otro elemento importante, té, cena. Tal vez no lo hayas escuchado, pero si pasas por el pasillo de tés en el supermercado o vas a una tienda naturista, seguro lo tienen. Té, cena. Este té, que en realidad es una infusión, ya que no contiene camellia sinensis, tomado caliente por las mañanas, puede tener el mejor efecto en el organismo. De hecho, todas las bebidas calientes y ligeras en ayunas estimulan el tracto digestivo. La hierba zen es un laxante natural que puedes utilizar para tratar el estreñimiento, el colon irritable y para limpiar el intestino. Contiene un compuesto llamado cenocidos, que irritan el revestimiento de los intestinos, lo cual produce un efecto laxante. No es recomendable que se tome diariamente, ya que el intestino se puede acostumbrar y ya no actuar sin la presencia de un laxante. Solo se debe utilizar cuando sea necesario. Otro elemento clave, las frutas. La opción de las frutas es muy amigable, ya que en este apartado, básicamente eres libre de comer la que quieras, ya que estas son una fuente muy importante de fibra. Las moras, las manzanas, las peras y mangos son particularmente buenos. Una buena noticia es que la fruta no solo es efectiva para el estreñimiento mientras está fresca, también puede estar congelada o seca. Otro elemento clave, las verduras. Además de todas las hortalizas de hojas verdes, que en general son muy buenas, otras como el maíz, las zanahorias y las alcachofas, también son excelentes fuentes de fibra que ayudan a aliviar el estreñimiento. Oiga, por ejemplo, yo a veces compro mazorca o compro el maíz ya, o sea, la mazorca de Granada y entonces pongo a zancochar el maíz, después lo echo a una calderita y le echo aceite. Lo dejo fritar y después le echo dos huevos encima y hago huevos batidos con granos de maíz. Oiga, qué delicia, y a eso le agrega uno un chocolate con un queso, ese queso que se estira, que se estira y dos o tres tajadas de pan integral, qué mejor desayuno que ese, delicioso. De pronto como eso mañana, pero es que no tengo el maíz, pero bueno, después como de eso. Igual que las frutas, no importa si está congelado, fresco o seco, todas sus variedades funcionan para esta tarea. Otro elemento clave, el agua. Esto es básicamente un deber si aumentan los alimentos con fibra en tu dieta, ya que si la consumes y no tomas agua, solo empeorarán los síntomas. Estar deshidratado puede hacer que las heces sean duras y por lo tanto más difíciles de evacuar. El agua es por sí sola una solución para el estreñimiento. Si no te gusta tomarla, puedes incluir bebidas que sean principalmente de agua, como té o caldos. Entonces vean que todos son productos naturales que sirven para evacuar, para controlar el estreñimiento y esa sensación de llenura que es tan fastidiosa. Yo gracias a Dios como mucha fibra y la recomiendo. También hay que tomar agua y caminar mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.